Nena, ahí tienes el micrófono, métetelo por el coño, puta Vamos a la puta caravana que te voy a meter un pollazo, joder Venga cojones, me vas a chupar los putos pelos del culo, zorra Venga Venga nena, aquí estamos, te voy a follar por todos los putos agujeros Mira a tu ex marido, zorra Venga, sube, ¿quieres subir, puta? Sí, sí, métamela Que me cago en Dios y en tu puta madre